¡Gracias! ¡Gracias! En nuestro país que hay premios muy importantes allá en República Dominicana, Dios me dio la idea de crear unos premios, eso fue para el año 2003, 2006 perdón, pero no es hasta el 2009 que hacemos la primera entrega de premios del galardón en un canal de televisión. Entonces, la idea fue por la necesidad de que muchos artistas cristianos, sobre todo de trayectoria, nunca habían tenido la oportunidad de que un premio les reconociera, un premio secular, entonces nosotros creamos un premio cristiano, que es lo que tenemos ahora, que es premios del galardón, que aquí estamos viendo la estatuilla. Me gusta mucho el nombre galardón, es un nombre bíblico, hablemos de ese nombre. Bueno, es la primera vez que me preguntan, me hacen esa pregunta así, de verdad, porque la gente no se imagina que detrás de algo siempre hay un testimonio, siempre hay un llamado, siempre hay una visión. Dios me entrega una visión en el año 2003 de un programa de televisión que se llama Cristianizando TV, a través de esa visión me dice, te voy a entregar medios de comunicación allá en República Dominicana. Entonces, ahí iniciamos lo que aún hoy, desde ese año 2003, se llama Cristianizando TV, donde es un programa muy divertido, entretenido, donde llevamos bandas musicales y hacemos humor inclusive, porque tenemos personajes humorísticos. Tratamos de hacer un programa muy especial y entonces después de ahí Dios me habla y me dice que agrupe a los comunicadores y ahí entonces es que formamos la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, Adoco, que es muy mencionada a nivel nacional e internacional. Y de ahí nace entonces la necesidad, como te digo ahorita, de crear los premios al arte y la comunicación cristiana. Ese fue el génesis de todo lo que Dios, yo diría, tramó para que hoy día estemos aquí en Miami hablando de esto, de premios El Galardón. Pues qué importante todo eso que cuentas y me parece de verdad que en esa medida donde se puede rescatar y mostrar este talento que hay en medio de nosotros. Esta estatuilla muéstramela, por favor muéstrasela al público. Dinos qué representa. Esta esfinge representa la corona, una corona en un pedestal. Eso fue lo que Dios me mostró en visión, una corona en un pedestal. Han pasado varias esfinges, tú sabes, para lograr esta, que es la más reciente, la que hemos hecho. Pero si tú te fijas, cualquier persona dice, bueno, esto es un mero premio. Pero para responderte a la pregunta de ahorita, cada cristiano está esperando en un momento determinado un galardón. Exacto. Pero es el galardón que quiere recibir de parte de Dios. Viene el rey de reyes. Entonces viene la pregunta, ¿por qué hacer un galardón aquí? ¿Y por qué Dios te da el nombre de premios El Galardón? Que me lo dio el Señor. Porque la Biblia dice que lo que atar es aquí en la tierra, será atado allá en el cielo. Entonces, cuando yo te paso, tómalas en tus manos. Cuando yo te paso este premio y te digo, tú has ganado un galardón aquí, tú tienes dos opciones. O te la das y dices, wow, me dieron un reconocimiento y me siento bien. O humildemente dices, esto que yo estoy recibiendo hoy aquí, lo quiero recibir allá en los cielos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Esto solamente es un, esto es efímero. Un reconocimiento en la tierra por un trabajo que te ha hecho. Exactamente. Entonces, tú no quieres este reconocimiento dado por mí. Tú quieres ese reconocimiento allá. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es diciéndole a los artistas, a los comunicadores, a las personas que tienen 20 años de trayectoria, 30 años de trayectoria. Oye, tú lo has hecho bien aquí. Ojalá y que puedas seguir haciéndolo bien. Para que lo hagas bien allá. Que no tengas doble vida. Exacto. Y que allá en el cielo lo puedas recibir, pero no de parte mía, sino de parte del Señor. Ah, eso está muy hermoso. Amén. Amén. Porque la Biblia dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel que ha hecho un trabajo en la obra del Señor. Y ese galardón nos lo van a dar cuando estemos arriba en el Tribunal de Cristo. Amén. Aquí es donde vamos a recibir ese galardón. Así es, así es. Por todas las cosas que hacemos. Así es. Cuéntame, ¿cuáles son las categorías? Hay varias categorías. Yo te puedo leer algunas aquí. Por ejemplo, en la categoría internacional, porque tenemos dos ediciones. Es bueno que sepan que tenemos dos versiones del premio. Hace 11 años lo estamos haciendo allá en República Dominicana. Acabamos de hacer hace dos semanas, el viernes 30 de abril, la décima primera entrega allá en República Dominicana. Y aquí estamos haciendo ahorita la segunda entrega en Escolit. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, la versión internacional tenemos varias categorías. Por ejemplo, para decirte, revelación regional, revelación urbana, revelación musical, video musical, cantante masculino, cantante femenino. Tú sabes, porque las internacionales solamente se están enfocadas en los artistas. Ahora bien, ya en República Dominicana están trabajándose lo que es el arte y la comunicación. O sea, que tenemos renglones también en la comunicación que prontito lo vamos a tener aquí con ustedes. ¿Y cómo la gente se puede comunicar con ustedes? Bueno, mi teléfono a nivel de las redes sociales, premioselgalardón, arroba gmail, ese es nuestro correo. Y en las redes sociales, premioselgalardón, YouTube, Instagram y Facebook. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias.